¿Qué es Staples? Staples es una empresa hoy americana que tiene presencia en más de 27 países, dando servicio a todo el país, a más de 7.000 empresas a lo largo de toda la Argentina. Lo que damos son servicios de venta para artículos de oficina, o sea, todo lo que cualquier empresa puede consumir en su oficina, nosotros deberíamos poder ofrecértelo de una manera muy simple. Staples en realidad compró una empresa que se llamó Fisnet, que surgió de dos emprendedores, por el año 1997, eran dos chicos de 27 años, hoy Andrés Freire y Santiago Bilinkis. Ellos se dieron cuenta de que había una necesidad de venta por catálogo de todos los artículos que uno puede comprar en una librería y se fueron a Estados Unidos con el objetivo de ver y analizar cómo lo habían hecho allá en Estados Unidos y vinieron con la idea, consiguieron gente que compre su idea, desde proveedores hasta accionistas, y así arrancó la empresa en el año 1997 con 15 empleados. Eso, digamos, la verdad que el modelo fue muy exitoso, se fueron incorporando personas y se fue profesionalizando la compañía hasta llegar al 2004, donde un gigante como Staples vio en un escenario de crecer en otras partes del mundo, vio en Fisnet un negocio viable, rentable y alineado con los objetivos que tenía a lo largo de la... para todo el mundo. Cuando la misión que se puso Fisnet en su momento era entregar al próximo, al día siguiente, si uno hacía el pedido antes de las 6 de la tarde, lo tenía que recibir al día siguiente en su casa. Eso generó... eso para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Eso generó que todos esos engranajes se tengan que articular de una manera muy eficiente para poder cumplir la promesa. Es así como desde la disponibilidad de los productos y de la relación con proveedores para que entreguen los productos en tiempo y forma a nuestro depósito, puedan ser guardados y a la noche, el piqueo es a partir de las 6 de la tarde, se empezaban a preparar todos los pedidos para poder ser entregados a partir de las 6 de la mañana, que eran cargados a las camionetas y llevados a casa de cliente. Al principio se cargaba en un Excel y los pedidos se iban cargando manualmente. Hoy el 94% de los pedidos se carga a través de Internet, donde los usuarios tienen su clave y su contraseña y pueden gestionar sus recursos, pueden gestionar los permisos si quieren habilitar a alguien para cuidar el gasto de una categoría como la nuestra, que siempre es vista como algo superfluo. Entonces, hoy el 94% de las transacciones entran en forma automática, no pasa por ninguno humano y llegan a prepararse al día siguiente, hoy más de 800 pedidos por día. Hoy a partir del uso de la tecnología y tener disponibilidad y acceso a la tecnología, facilita mucho la posibilidad de hacer escalable un negocio. Ese es nuestro principal desafío, porque hoy para procesar 800 o 900 pedidos, si no necesitaríamos casi más de 50 o 70 personas recibiendo las órdenes por teléfono. Hoy tenemos 15 y eso además genera la disminución de errores, la satisfacción del cliente, si el cliente quiere llamarnos lo puede hacer a través del chat, tiene su teléfono, pero básicamente la herramienta que pusimos a disposición del cliente es muy amigable para que pueda hacer de una manera muy simple su pedido y cubrir sus necesidades de este negocio que tiene, más o menos para que te des una idea, 6.000 referencias.